¿Cómo se planea usar Midnight en el sector financiero? ¿Hay grandes socios involucrados hasta el momento? Realmente estoy emocionado por la integración de Midnight con tokens de seguridad y hablando sobre protocolos de transferencia de valores regulados. Vamos a hablar de todo eso en la cumbre de Cardano. Creo que la jurisdicción perfecta es Abu Dhabi y Dubai para esto, porque son lo suficientemente progresistas en el lado regulatorio como para permitir estas cosas. Se puede crear una especie de mercado financiero paralelo de África, en Abu Dhabi y Dubai, hacerlo 100% basado en blockchain. Puedo imaginar intercambios descentralizados que negocian valores emitidos en Etiopía, Kenia y otros lugares, en Dubai o a Dubai. Sin embargo, se necesita privacidad, porque si tienes cumplimiento tendrás this y estas cosas. Pero la información de identificación personal debe mantenerse privada, excepto para el régimen de divulgación conectado con estos activos regulados, porque la privacidad es un requisito de regulación. En la regulación, típicamente pensarías, oh, no tengo privacidad, es al revés. Cada vez que aumentas la cantidad de identidad, en realidad tienes que aumentar la cantidad de privacidad del sistema. Tiene sentido.